Fijémonos por lo tanto en Madrid. ¿Están ya ustedes hablando con el Partido Socialista para una investidura de Pedro Sánchez? Nosotros hemos sido claros a lo largo y ancho de toda la campaña electoral. Es decir, nosotros en la anterior legislatura y en esta hemos dicho permanentemente una cosa. Nosotros tenemos interés en que no gobierne la derecha. Y con respecto a la derecha no nos creemos determinadas milongas que circulan y que se han tratado de hacer circular últimamente en este país. No hay un PP y Vox. Hay un bloque reaccionario de la derecha española que ha concurrido juntos a estas elecciones. Y el bloque es PP-Vox con un candidato que se llama Feijo. Al que si le hubiesen dado las cuentas con Vox estaría gobernando hoy con Vox. No nos equivoquemos en eso. Hay un bloque que tiene un programa reaccionario que quería derogar la ley de memoria democrática, que iba fundamentalmente a cercenar muchos derechos, incluidos los derechos de las mujeres, etc. Y que evidentemente no los iba a respetar como nación, ni iba a respetar nuestra identidad nacional, etc. Entonces nosotros siempre hemos dicho que apoyaremos la alternativa a ese gobierno de la derecha.